Héctor Gamboa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues en el Paseo Bravo los comerciantes andan preocupados por los espacios que ellos ocupaban para la venta de productos, para la venta de diversas mercancías a partir de las remodelaciones. ¿Qué tenemos de nuevo en torno a este tema, Héctor? Adelante. Te saludo nuevamente, Juan Carlos, con el gusto de siempre y comentarte, como lo mencionamos hace unos minutos, nos encontramos en el Paseo Bravo y después de la modernización que se hizo en el Paseo Bravo, pues los comerciantes, la gente que vende los productos están bastante preocupados ya que no se les ha informado en qué va a consistir o si van a poder seguir vendiendo, están en esta zona. Hace unos minutos el presidente municipal Luis Van Serrato mencionó que van a hacer una reorganización. ¿En qué va a consistir? Déjame te lo comento. Bueno, va a ser que a cada una de esas personas las van a uniformar para que estén perfectamente identificadas. Dos, se van a dar perfectamente cuenta de que cada uno de los puestos ofrezca y venda productos diferentes. Ahí te puedo comentar, Juan Carlos, que muchos de los comerciantes nos comentan de estar preocupados ya que hay casos como la señora Juanita que vende dulces desde hace 35 años y dice, bueno, a mi alrededor, de mi lado izquierdo y de mi lado derecho también vende dulce y es el sustento de nuestras familias el poder realizar estas ventas todos los días, de lunes a viernes, incluso hasta los fines de semana. Entonces están bastante preocupados. Otro de los puntos con los que van a estar tocando o para la reorganización es que los carritos que están, bueno, aquí como podemos ver a mi espalda estén perfectamente bien identificados ya que tengan el escudo y que tengan un número con el que puedan identificarse y tengan un conteo de cuántos son los carritos que están en el Paseo Bravo. Esto es un poco de lo que están mencionando y también te comento que lo que mencionaba el presidente municipal es que si estas personas que están repitiendo en cada uno de los puestos digamos, venden tacos en uno y en el otro igual, los van a reordenar, los van a pasar a otro lado, todavía no saben en qué lugar van a terminar estas personas. Muy bien, pues ahí está el reporte, Héctor, en nuestras próximas emisiones vamos a profundizar más. Te mando un saludo. Nada más comentar, Juan Carlos, que la gente que estaba en la parte de adentro, en la parte que estaba adentro del paseo, la tuvieron que pasar a este lado, entonces van a hacer un ordenamiento para que nadie esté en la parte de adentro del Paseo Bravo. Esta es la información, Juan Carlos. Muy buenas tardes.